Bono de 5.000 para AUH, ¿a quién le corresponde? La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, junto al Ministerio de Cultura y el Banco Nación de la República Argentina, BNA, activaron el bono de 5.000 pesos, Más Cultura, para las titulares de la Asignación Universal por Hijo, AUH, Asignación Universal por Embarazo, AUE, estudiantes de las becas Progresar y Jóvenes con Pensión No Contributiva por Invalidez. Más Cultura es un programa de beneficios, descuentos y 5.000 pesos semestrales para ir al cine, al teatro, recitales, museos, espacios culturales, librerías, comprar instrumentos, artesanías, pagar cuotas de cursos y talleres y muchas actividades culturales más. En el marco de la Ley de Movilidad, que establece una actualización trimestral para jubilaciones, pensiones y asignaciones, la ANSES confirmó un nuevo aumento para los titulares de la AUH con discapacidad. Durante el mes de diciembre, los beneficiarios de AUH cobrarán un total de 9. 795 pesos, mientras que los titulares de la AUH con discapacidad recibirán 31.900 pesos, señaló el Gobierno a través de un comunicado de prensa. Hay un bono para la AUH en diciembre. Los titulares de la AUH no cobrarán un bono en esta oportunidad. Sin embargo, podrán acceder otros extras como la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social para titulares de AUH que tengan hijos de hasta 14 años inclusive. En diciembre, las familias con un hijo cobran 9.000 pesos, con 2, 13.500 pesos y con 3, 18.000 pesos. El programa tendrá desde enero un aumento en sus montos y alcanzará los 25.000 pesos. Complemento leche de 920 pesos por el Plan 1000 días, para titulares de AUH que tengan hijos de hasta 3 años. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias, adiós. ¡Gracias!